Hola, hola, ¿cómo están? Este día, bueno, yo aquí quiero enseñarles que hoy estoy cocinando unos ricos y deliciosos tacos que algunas personas las conocen como flautas. Estos taquitos o flautas, les voy a decir rápidamente qué es lo que llevan. Bien, pues yo los hice de carne, cocí la carne, la piqué, le puse zanahoria, le puse papa y también le puede poner ejote, pero yo no tenía ejote y solamente esas dos cosas le puse. Ya este viene siendo casi el último porque aquí son, le voy a decir algo, aquí son aproximadamente como unos 40 tacos. Iba a ser más, pero yo dije no, yo digo que con 40 alcanza. Son ricos ustedes, son súper súper ricos y ya les dije que llevan carne, hay personas que los hacen de pollo, otras personas que los hacen solamente de papa, o sea, cocen la papa, la deshacen y se la ponen en medio de la tortilla, porque estas son tortillas delgaditas, pero yo los hago así, con carne o con pollo. Esta vez se hicieron con carne, lleva un proceso, la carne lleva un proceso, pero les voy a decir algo, son ricos, ricos y vale la pena ustedes, vale la pena. Este, se van a acompañar con un curtido de repollo, con salsa de tomate, con queso rallado, crema y guacamole. Riquísimo, y aquí ya solo quedó la pura cacerola, que de aquí voy a sacar un poquitito de aceite, pero poquito, para la salsita y el resto lo voy a poner en una bolsita para tirar, porque no guardo los, los aceites ya usados, no los guardo ni los uso, solamente ahorita si voy a usar un poquito, pero es una pizca, bueno, ya no me voy a extender tanto con lo de la pizca. Este, pues ya les dije, esta va a ser la cena de este día, taquitos fritos, taquitos dorados, como ustedes mejor los conozcan, se los recomiendo, los pueden acompañar con una horchata, con un fresco de ensalada, con un fresco de tamarindo, con un café, con una soda, con lo que ustedes prefieran acompañarlos. Si ustedes no tienen carne ni pollo, pues háganlo solo con lo que ustedes tengan al alcance de la mano, porque a veces hay y a veces no hay, o a veces se puede y a veces no se puede, pero vale la pena a ustedes, vale la pena. Yo hoy preparé todo, 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 la carne, todo lo preparé este día, y como les digo, iba a ser más, pero yo dije que con estos más o menos 40 que han salido, suficiente, y el resto de la carne, ya la guardé, puedo hacer otros, unos pasteles, o puedo hacer unos chiles rellenos, porque es el mismo, los mismos, como les quiero decir, los mismos ingredientes, son los que llevan los chiles rellenos, son una ricura, ricura, ricura también. Bueno, qué más les puedo decir, creo que ya solamente eso, y desearles una feliz tarde, y buen provecho para todos los que vayan a cenar, los que estén cenando, los que no han cenado, los que no han cocinado, y que se atrevan a hacer tacos dorados. Hasta la próxima, bye, bye. Cuídense. Cuídense. Gracias.